Ya nos vamos, ya nos vamos, que el Señor les bendiga Nos vemos para el día de mañana junto con los seguidores del Rey Muchas bendiciones allá en los años americanos Y que el Señor te los bendiga hermanos Nos vamos a esperar para el 21 de abril Siete años de victoria Siete años Mientras adoración 2024 Mientras si bajemos un poco los instrumentos Nueva Vida con Cristo Desde Zacualpa hasta aquí en... ¿Cómo se llama en la aldea? A ver, ¿dónde están los de Xepac? Quiero ver la mano hacia arriba ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Ese grito de júbilo! ¿Y dónde están los de Parashquín, Tecpán, Guatemala? ¡Arriba las manos! ¡Ese grito de júbilo! ¿Y qué lugar? ¿Dónde están los de Zacualpa? Zacualpa, Zacualpa, Zacualpa Ya se juegan para su casa Solo Nueva Vida con Cristo ¿Dónde están los de Pachichiac? Muchas gracias, Pachichiac Por la autorización Con Nueva Oción Siempre debemos cantar ¿Lo cantamos? Sí, esto dice así Aunque sea con problemas Aunque sea con problemas Aunque sea con problemas Pero a Cristo no Pero a Cristo no Lo dejo Aunque sea con problemas Aunque sea con problemas Aunque sea con problemas Pero a Cristo no Porque a mi hermano Porque yo sé Porque yo sé Si yo sé que es la vida Que Cristo me ha dado Pero que felicidad Que eleva aquí Es poder de Dios Y para todos los hermanos De Zacatrés Próximamente A los hermanos de Chupol A los hermanos De los Encuentro de Zulola A los hermanos De Pachichiac Próximamente Vamos a cantar Con tu hermano Lucas Junto con Nueva Alianza Y a la familia Tinduara Para mí a lunes Pero que felicidad ¿Qué tal si levanta tu mano conmigo? Vamos, vamos, vamos Todos y todas Vamos El Evangelio El Evangelio Porque ya vamos a morir No sabemos la venida del Señor Pero que felicidad El Evangelio El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios San Pablo dice, no me avergüenzo, del evangelio es poder de Dios Sí, 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 arriba sus voces Yo soy testigo, tú eres testigo en el poder de Dios Sí, sí, sí Somos testigo, tú eres testigo en el poder de Dios Gozense hermano, danse Porque más ya vamos a ingresar a la patria celestial hermano A los hermanos de Pabezú, próximamente Yo soy testigo, próximamente con ustedes Seguimos Nos vamos Que levanten la mano los que ya quieren ir Bueno, dame una nota allí, la nota re Digámosle, vamos a cantar Que alabanza quiere cantar conmigo Hay mucha solicitud, pero lástima que aquí en este lugar Ayuda a tu siervo, dice el hermano Lástima que no hay señal, hay mucha solicitud, pero lástima No puedo leer porque no aparece, ¿verdad? Solo Cuando nos quieren cantar mix carismático ¿Han escuchado? ¿Han escuchado? ¿O quieren cantar dialecto kiché? Que levanten la mano los que quieren cantar dialecto kiché Son pocos Mácatamanta ro Bueno, va bien, va bien, va bien, va bien, y después cuando vengo Todos donde Yo voy acá allá en San Cochón Canta esa alabanza, no entendemos, pero cántame Bueno, está Bueno Si se puede con la marimba, pues Disculpe hermano, si se puede, pues Después se van los saxos, trompetas Hay una alabanza Esa alabanza nació cuando empecé mi ministerio Lo encontramos en el Evangelio de San Mateo 7 El que pide se dará y el que busca encuentra Cien mil preparado para esa fiesta el 21 Y ni un quetzal Pues hermano Voy a depositar mi ofrenda Aquí están los treinta mil Y si viene más, pues gracias Y no solo los treinta Y por el momento es que papá Dios Edgar ¿Qué? Así habla Dios, hermano ¿Qué papá? Estaba de esa la treinta Está allá para cajón Tatsuna Y con la ronda Y ya está, papá Llevan a apartarnos Treinta mil Y mi hermano Y los cien mil Todo lo que pides en oración Si crees por fe Dios te lo va a dar Y Dios me dice en mi corazón Mijo, hay que poner eso El brujo Oiga, voy a contar una historia Sé que me daba tiempo Ahora si no, pues Ah, ya se fue el hermano Juan Voy a aprovechar Allá con nosotros No temo al diablo Dice mi esposa Yo vengo a predicar Antes era católico Danzaba, gozaba Y yo vi con una gran enfermedad Y yo vi Y yo vi hace poco Y yo vi con Marimba Y ya Yo estuve en la renovación Estuve en la acción Pero Dios me dijo Aquí es mi trabajo Dice No tiene vergüenza Ojalá que no está aquí Ya está haciendo así Con su machimón Dice que no puede Pero Dios dice Más un tiquirra Machimón Como yo soy Así es verdad Los lares No es los lares Que están aquí Bueno, le digo a mi esposa Está viendo la Marimba No, estoy averiguando ¿Qué hermano Van a llegar ahí? Y vayas No, viejo Hermano Kishampe Shinjepa Escripción católica Majón Solución Ahí sí hay solución Que Dios reprende al diablo Hermano ¿Saben? Solo Jesús tiene poder Ya tené uno por uno Que a mí Tiene autorización Hermana Verón Que ni mi hija Chistaní Y bueno El buen Establezate La pantalón Voy a ver ¿Cuántas penitencias Va a hacer al día? Si majuna Penitencia Por eso te coma El diablo Vivo Cuando vejo Problema Cuando vejo Fracaso Porque no sabes Hacer penitencia Ni ayuno Desayuno Pero vamos a cantar Esa alabanza Ya están listos Vamos, vamos, vamos Luces palmas Y eso lo encontramos En el evangelio De San Mateo Todo lo que pides En oración Hermano Dios te lo da Hermano Luces palmas Música Dios me lo ha dicho En una medianoche Oiga Otro poco Pero matajo Porque dice El que pide Recibe Si le buscas Una maldición Siete veces Será maldición Chiricuz Chiricuzco Corazón Chiricuzco 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 Ya les quedaron ¿Ya les quedaron o no? A ver ¿Dónde están los de Shepak? Vamos a ensayar con ustedes Arriba, arriba Las malas de Shepak Vamos Vamos pues Chiricuzco Chiricuzco Corochoa, che grita sus, corochoa, che grita sus, corochoa Oiga Corochoa, gato conac, corochoa, gato to'o Corochoa, gato conac, corochoa, gato to'o Vamos con la música Que gozo hermano, que gozo hermana A los hermanos de los arios, cano a pan Arriba su parma, pa, 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 pa Corochoa, gato conac, corochoa, gato to'o Adiós tío don Fernando Méndez Allá en los Estados Unidos, muchas gracias Que tal si manda tu manteca de agua, la vidra es suave, muévese a un lado, muévese Che grita sus, corochoa, che grita sus, che grita sus, corochoa, che grita sus, corochoa Otro poco más Sin a su toda la bendición va mejorando, agradece a papá Che grita sus, corochoa, che grita sus, corochoa, che grita sus, corochoa, che grita sus, corochoa Oiga Corochoa, gato conac, corochoa, gato to'o Corochoa, gato conac, corochoa, gato to'o Somos maestros de la música Estéreo central Producción de esta energía Nuevo amanecer Y estéreo San Francisco Sigamos adelante hermanos Seguimos Nos vamos